¡Suscríbete al canal! ¡Se viene la segunda edición de una carrera espectacular y de nivel internacional! ¡Los mejores pilotos de Argentina y Latinoamérica presentes en una carrera inolvidable! ¡Potos, cuatriciclos, sol, playa, chicas y vos! ¿Qué más podés pedir? ¡Enduro de Monthermoso! Y lo viviremos en vivo con una transición conjunta con base en la Cien Monte. ¡Cross, prensa, radio y las mejores webs del país! ¡Te lo vas a perder! 26, 27 y 28 de octubre, Monthermoso se prepara. ¡Enduro de Monthermoso! ¡Te esperamos! Seguido por La Cien Monte 98.1 www.lacienmonte.com.ar www.lacienmonte.com.ar